Las obras en los colegios públicos de primaria de Marchena, así como en la Escuela Infantil Alameda y Centro de Adultos Fátima, han concluido ya después de desarrollarse durante la época estival con el fin de acometer reformas y mejoras, en algunos casos de gran envergadura. De esta manera, y a falta de terminar en estos días con la limpieza de exteriores, ya está todo preparado para recibir a los alumnos el próximo lunes. Las obras han terminado y en su momento previsto, siempre van saliendo cositas nuevas, se han ido haciendo y a día de hoy todo terminado. Se está limpiando todo lo que es los centros, la limpieza va también terminándose y hoy justamente lo que se está limpiando ya es zonas exteriores, lo que es tema de rampas de accesibilidad, ventanas exteriores, el plan de jardinería comienza el jueves para limpieza de patios exteriores más a fondo y poco más. Los colegios están todos terminados para el comienzo del próximo lunes. En el CEIP Juan XXIII se ha procedido a la reforma por completo de una de las pistas exteriores muy deterioradas con el paso de los años y las peculiaridades del terreno de esta zona que presenta mucha movilidad. La pista que tenemos justamente aquí detrás, una pista que estaba muy deteriorada, cuarteada, de cuando se construyó este centro y esta pista viene demandada por parte de lo que es la dirección y padres y madres del centro, una pista multiuso y que estuviera en condiciones y que los niños pudieran jugar en ella y utilizarla sin ningún tipo de problemas a la hora de hacer sus actividades diarias. Esta pista la ha hecho una empresa especializada, una empresa marchenera y se le ha metido un empolvado en verde para destacar la de la otra pista delantera que es en roja y así lo quería el centro y la terminación es verde. Se ha pintado todo lo que es los muretes y se ha arreglado también lo que es el muro que da la parte de infantil. Ya sabemos, como en casos anteriores, que este centro tiene movilidad por el terreno y siempre hay que estar muy pendiente en lo que es un tema de muro, de vallado, de todo. También, con la llegada del nuevo equipo directivo al centro, se ha procedido a la redistribución de espacios en la zona administrativa, trasladando además el área de secretaría al hall de entrada. En este centro ha habido cambio de dirección por parte de lo que es el directora y una directora nueva y también ella solicitó lo que es el cambio de la parte administrativa y eso se ha remodelado por completo. El despacho de dirección, despacho de secretaría, despacho de lo que es, todo lo que es la parte administrativa, eso se ha puesto nuevo. Hemos cerrado tabique, hemos abierto, como novedad hemos sacado la secretaría aquí a la entrada del centro, porque todos los centros tenemos la secretaría justamente al entrar y este la tenía justamente en el centro de un pasillo que los padres tenían que acceder a lo que es por completo dentro del centro y ya pues se ha sacado afuera y para comodidad de todos los que accedan al centro, se ha abierto su ventana a la secretaría y la accesibilidad nueva, todo por completo nuevo. El colegio Juan XXIII ha sido pintado en todo su interior y se ha pulido también toda la planta baja. Lo que es en el interior del centro se ha pintado por completo, se ha pintado todo lo que es las aulas y pasillos y este centro estaba en un color así amarillento y yo siempre he apostado desde que entré por mantener los colegios en blanco y ya el que me faltaba era este y están todos completamente blancos. Después se ha pulido todo lo que es la parte planta baja del centro que también se encontraba ya muy deteriorada, nos lo pidió el centro y así lo hemos hecho, se ha pulido todo lo que es la planta baja. Las labores de limpieza continuarán en este final de semana con la incorporación también de parte de la plantilla municipal de jardines para tener todo listo para dar la bienvenida al alumnado el lunes. Mañana por ejemplo en este centro si se procede a la limpieza profunda de los patios exteriores, que es lo que queda, que va a venir parte de la cuadrilla de jardinería, van a venir con escarches y sopladoras y demás y a falta de eso es lo único que queda en este centro. La limpieza ya también culminando, que ya están limpiando aquí la parte trasera lo que es ventana ya de exteriores y lo que es barrotes y hierro exteriores. Aquí se puede decir que se ha terminado y está preparado para el comienzo el próximo lunes.